Durante su reciente visita en Argelia, el presidente francés Emmanuel Macron dejó ver la incapacidad de reconocer el pasado colonial oscuro de Francia en el país norteafricano, arremetiendo contra Turquía, Moscú y China, y declarando que redes procedentes de estos países estaban llevando a cabo propaganda antifrancesa en África. Ante lo cual, Turquía replicó inmediatamente los osados señalamientos e instó a Francia, a través de su portavoz, alcanzar el nivel de madurez necesario para afrontar su pasado colonial, sin culpar a otros países. ¿Pero qué hay detrás de la visita de Macron a Argelia? ¿Por qué el mandatario de Palacio de Eliseo ha tenido que agachar la cabeza y visitar inesperadamente al país al que Francia colonizó durante 132 años y en el cual aspira a ser recibido con una venia? ¿Acaso pretende el arrogante parisino que los argelinos, que a diferencia de él, tienen su memoria intacta, olviden una historia en la que borraron su identidad, torturaron, exterminaron y realizaron pruebas nucleares durante un dominio colonial bestial? Un mal pasado del que acusan a Francia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En la reciente y calculada visita del presidente francés Emmanuel Macron a Argelia, París demuestra no acabar de aceptar y reconocer su pasado bestial con el país norteafricano. Pese a los fingidos arrepentimientos e inútiles esfuerzos del mandatario por pasar esa oscura página de la historia del país que declarara, por supuesto, para ellos, los derechos del hombre y del ciudadano. No obstante, para eso están algunos vecinos, para ayudar a otros, así sea mediante la revelación de verdades incómodas, aquellos que no logran ver o no quieren admitir. Tal como lo hace Turquía, que reiteradas veces le ha recordado a Francia su pasado colonial y al que últimamente él le ha dicho que espera que alcance el nivel de madurez para afrontarlo. En ese contexto, el vocero de la Cancillería turca ha subrayado ante las acusaciones del presidente francés en su reciente visita a Argelia, que si Macron quiere entender la actitud de África hacia Francia, debería buscar el origen de esto en su pasado colonial y el empeño de París por continuar el colonialismo con diferentes métodos. Todo se dio tras las declaraciones con tono punitivo lanzadas por Francia hacia Turquía, ante lo cual el vocero del Ministerio de Exteriores turco, Tanju Bilicic, expresó que eran inaceptables y extremadamente desafortunadas. Las declaraciones precisas frente a las que se pronunciaba el canciller turco el pasado 27 de agosto, Macron señalaba que redes procedentes de Turquía, Moscú y China estaban llevando a cabo propaganda antifrancesa en África. De allí, que Tanju Bilicic también declarara Es inaceptable que el presidente francés, quien tiene problemas con afrontar su pasado colonial en África, especialmente en Argelia, intente deshacerse de su pasado colonial acusando a otros países, incluido el nuestro. Según dijo coherentemente Bilicic, el hecho de que Macron trate de explicar el empeoramiento de sus relaciones con África por las actividades de terceros países, no solo significa la negación del fenómeno sociológico y de la historia, sino también refleja la mentalidad distorsionada de algunos políticos. ¿Es esto un fuerte cuestionamiento a la salud mental de Macron y sus secuaces? Finalmente, hablando de los vínculos de Ankara con África, el vocero del Ministerio de Exteriores turco sostuvo que, a diferencia de Francia, Turquía promueve sus relaciones sobre la base de la confianza mutua y al vínculo de ganar-ganar, postura totalmente opuesta a la de Francia, que sigue y quiere su conveniencia, tras una máscara de hipocresía que busca seguir colonizando. ¿Pero qué hay detrás de la visita de Macron a Argelia? En una supuesta visita, de buena voluntad, que nadie se cree porque realmente entraña un interés oculto, el mandatario francés estuvo durante tres días, del 25 al 27 de agosto, en el Estado norteafricano, bajo el pretexto de mejorar las relaciones bilaterales. Y es que no es un secreto para nadie que las relaciones entre Francia y Argelia, luego de que el país norteafricano lograra su independencia en 1962, han sido a menudo tensas. Solo que ahora el presidente de Francia necesita normalizarlas a la luz de los recientes acontecimientos y las dificultades energéticas de Europa por sus malas decisiones frente al conflicto euroasiático. En un escenario marcado por un pasado oscuro entre las dos naciones, Macron está buscando un nuevo acercamiento a su ex-colonia, por lo que, en la reunión con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebouné, manifestó que ambos países deben desarrollar relaciones de cara al futuro, pese a la historia dolorosa que los une. En ese contexto, el francés expresó, tenemos un pasado complejo, doloroso, y a veces los ha impedido mirar hacia adelante. Por su parte, un gesto de generosidad manifiesto, su homólogo argelino, después de la reunión, comentó que su país espera nuevas perspectivas para la asociación y la cooperación con Francia. Puede decirse posiblemente, con un pequeño margen de error de percepción, que lo que se ha denominado un nuevo impulso irreversible de progreso entre los dos países y el acuerdo de una renovada asociación, tiene realmente un interés soslayado por parte de Macron. Un interés que inevitablemente conduce al aspecto energético. Así es, Francia necesita del gas argelino para reemplazar al ruso, pues es sabido que el conflicto en Euroasia, con las absurdas sanciones a Moscú, también conllevó a una subida de los precios del gas. Por esta razón, Francia estaría buscando reducir su dependencia del gas ruso, que representa alrededor de la quinta parte de todo el gas consumido en Francia, buscando alternativas viables. Por lo tanto, siendo Argelia un estado con una de las reservas de gas natural más grandes del mundo y el exportador principal en África, en teoría está logrando parcialmente reemplazar el gas ruso. Entonces, ¿cómo no va a intentar un acercamiento a la ciudad luz con los argelinos y fingir arrepentimiento cuando se trata de solucionar un asunto tan apremiante? No obstante, sin poder develar la verdadera motivación de la visita, Macron señaló que la cooperación con Argelia en el área del gas natural no cambiaría la situación actual de su país, argumentando que Francia depende poco del gas en su conjunto energético y que de lo que requieren Argelia representa un 9%, una ayuda que su orgullo no reconocerá de una excolonia. En el encuentro entre los mandatarios no podían faltar temas como la seguridad en relación con Argelia, que supuestamente preocupa a Francia, pero que se sabe, no es más que un mandado que los peones del imperio yanqui se encargan de hacer a cuánto país visitan. Como una especie de labor de inteligencia en la que buscan enterarse de todo lo que interesa a Washington. Cabe resaltar que el reciente viaje de Macron a Argelia es el segundo como jefe de Estado después de una breve visita en diciembre del 2017, cuando el mando del país estaba el argelino Abdel Dassiz Bouteflika, un intento de acercamiento que propuso hasta su campaña de reelección en el 2021. Es así que para su reelección, el presidente parisino reabrió las heridas históricas de Argelia y quiso compartir responsabilidades de la barbarie de Francia en Argelia, insinuando que Turquía la habría colonizado antes que ellos. Señalamiento que Turquía desmintió de plano, mediante su ministro de Relaciones Exteriores, Mevlut Kapsrauglui, calificándolo de erróneo y populista. Vale recordar que Francia ocupó Argelia durante el nada insignificante periodo de 132 años, desde el 5 de julio de 1830 hasta el 5 de julio de 1962, cuando el país declaró su independencia. Una colonización despiadada y que dejó heridas tan graves que Argelia no termina de cicatrizar a pesar de que han pasado 65 años desde el estallido de su revolución contra su dominio. De ahí que los argelinos acusan a Francia de borrar su identidad, torturar, exterminar y realizar pruebas nucleares durante su dominio colonial. Y es que mucho antes que su jefe americano construyera su imperio, el propietario de la Torre Eiffel ya hacía de las suyas y mostraba sus inclinaciones malsanas colonizando no solo Argelia en África, sino además Túnez, Marruecos, Mauritania, Senegal, Sudán francés, ahora Malí, Guinea, Camerún, Costa de Marfil, Níjar, Alto Volta, ahora Burkina Faso y Dajo Mey, hoy Benin. Es por eso que cada año se alzan las voces en Argelia para exigir que Francia reconozca y se disculpe por su pasado colonial y por la barbarie perpetrada durante su lucha de independencia en la que más de 1,5 millones de argelinos murieron y cientos de miles resultaron heridos. Es por todo esto que ante cualquier intento del Palacio de Eliseo por negar, justificar, ignorar o compartir su pasado criminal en sus diferentes colonias y particularmente en África, Turquía sale al escenario a confrontarle y a instarle a asumir con madurez un ayer que no podrán borrar, pero que al menos podrán purgar si dejan la arrogancia y reconocen su vergüenza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande